Y el gran gol del gran delantero uruguayo, hoy pisando a Argentina, Brito por arriba de Montoya quedó impávido, quedó imperterrito Gareca La espalda de Matías lleva una carga que pesa cada día un poco más y él se la aguanta, la espalda de Matías Mientras volaba, quitándose de encima, como esquivando balas, garrotes policías Prometer goles nunca, prometer entrega como tú decías y buscar siempre el beneficio del equipo Al borde de la cancha, la espalda de Matías cada vez se hizo más ancha Juega, Matías juega, jugándose hasta dar lo último que queda Juega, matías juega, matías juega, matías juega, a remontar la cuesta de cualquier manera Mientras hay otros que se achican, él no baja las banderas El juego de Matías es redoblar la apuesta